bienvenidos a yans al canal bienvenidos a dragon ball xenovers 2 ha lanzado ya si no versus su dlc número 12 y hoy vamos a enseñaros parte de ese dlc vamos a enseñar el showcase de topo dios de la destrucción que lo tenemos aquí lo vamos a analizar voy a quitarme la webcam ahora durante un momento vale lo vamos a analizar y quiero que todos vosotros le deis al botón de like a este vídeo mirad a topo dios de la destrucción ya lo tenemos aquí tengo que enseñaros varias cosas de este topo y una de ellas es que tiene dos variantes vale que vamos a enseñar aquí en este vídeo me parece realmente increíble lo que están haciendo con los personajes de dragon ball hemos hecho directo en el canal de tweets donde podéis seguirme y hemos estado jugando la historia que vais a ver aquí también mañana mañana empezaremos la historia de dragon ball xenovers 2 de lo que hemos comentado de los dlc y demás pero ahora lo que vamos a hacer es ver este topo vamos a jugar con la primera variante que tiene fractura destructora vengala destructora choque de brazo carga máxima onda de poder máximo fisión destructora y golpe rompedor vamos a ir con este vale voy a enseñar este y que menos que bueno que hacerlo contra vegetta y en el mapa del torneo de poder esto tiene que ser así eso no puede ser de otra manera tiene que ser realmente así os va a encantar lo que tengo que enseñaros respecto a estos personajes también vamos a abordar qué es lo que trae el dlc número 12 de dragon ball xenovers 2 pero hoy quiero enseñaros aquí con topo las habilidades de este perfecto personaje mirando la carga aquí la tenéis vale vamos a hacer los combos de golpes que están muy bien los combos de golpes miradlos son realmente increíbles los golpes hacemos el combo del triángulo quita bastante quita bastante vamos a hacer el combo del enganche vale eso lo hace jiren creo no es ahora de jiren también vale vamos con choque de brazo choque de brazo simplemente pega un puñetazo vamos con venga la destructora se puede recargar venga la destructora miradlo se va recargando y luego tenemos la habilidad de fractura destructora vale me encanta estabilidad me encanta estabilidad tenemos carga máxima para evadir tenemos el golpe el golpe rompedor y luego vale tenemos onda de poder máximo que quita bastante pero fisión destructora realmente es brutal el haka y que nosotros decimos se utiliza de dos formas como habéis visto ahora y lanzando la habilidad mirad como lanzó yo la habilidad mirad como la lanzó como la lanzó como lanzó como lanzó como le llega el personaje y si no toco nada revienta también vale yo prefiero hacer el haka y ya sabéis cuál no el haka y de toda la vida no que está está bastante bien y esa es la primera variante de lo que tenemos aquí como personaje nuevo de dragon bolsino verse 2 que va a dar mucho juego ahora mismo os voy a enseñar la siguiente variante no por ello la pena es importante pero voy a enseñar la siguiente variante que promete ser realmente increíble aquí vale respecto a la primera cambiamos la carga y la habilidad definitiva que es lo que os voy a enseñar que también está bastante bien está bastante bien está bastante bien cambiar la habilidad definitiva y la habilidad de recarga de poder creo que es algo realmente increíble mañana subiría la showcase de picón vale de pico juan o pico juan sí pico juan o lo haré ahora de aquí un ratito yo creo que lo voy a hacer mañana porque yo ya se han pasado dos vídeos mañana os enseñaré la showcase de pico juan veréis como realmente es de increíble pico juan os lo enseñaré en un vídeo y en este vídeo os voy a enseñar lo de topo y qué es lo que trae el dlc número 12 de dragon ball sin overs 2 iba a decir número 1 pero no no número 12 bien combos cuadrado triángulo lo mismo lo mismo aquí tenemos la carga definitiva vale y tenemos una habilidad esperar un momento que os voy a enseñar y no le dao momento no le dao vale quiero enseñaros una cosa de la carga definitiva perdón de la habilidad final que os va a encantar mira de ese combo en vale mira de ese combo lo reviento lo he reventado de un hit de un hit me lo he llevado por delante realmente esta habilidad es brutal es completamente brutal completamente brutal es lo único que cambia de del personaje por así decirlo hay capturas de pantalla hay un montón de cosas pero ahora os voy a enseñar el contenido de el dlc número 12 vale de dragon ball sin overs 2 tendremos la historia la historia está dentro de la sala del tiempo vale en un principio la historia está aquí dentro vale tenéis entrar aquí y aquí dentro vais a ver esta bolita esta bolita es la historia de fu vale esta de aquí vale esta bolita es la historia de fu quiero comprobar una cosa os voy a enseñar también las misiones secundarias que hay demás pero quiero comprobar una cosa vale 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 es que decían que iban a construir algo vale no lo dice no lo dice no dice lo de no dice lo de trunks está preparando algo y fuera o algo así no lo dice con lo cual es realmente realmente curioso bien vamos a seguir continuando enseñando qué es lo que hay también del dlc 12 de dragon ball sin overs 2 os enseñaré a picujar más adelante lo haré mañana lo prometo lo prometo hoy habéis tenido el vídeo de la tradición gratuita y el del dlc número 12 de sino ver dos y también tenéis misiones secundarias vale misiones secundarias os enseñaré cómo conseguir cositas nuevas y demás tenéis cuatro misiones secundarias que iremos estos días completando aquí en el canal ofensiva del más allá el plan del androide del súper androide 17 el aspirante del más allá y la ruta terrenal de los 10 os de los cenos amas creo que esto es algo realmente increíble y se haga un bol pero lo que estamos viviendo realmente es brutal realmente es increíble y merece muchísimo la pena revivir estas grandes aventuras hasta aquí el dlc 12 mañana os enseñaré a picuján vale haré una showcase cortita de picuján vale y empezaremos la historia de este nuevo dlc vale o a lo mejor empezamos la historia y luego miramos lo de picuján el personaje del dlc número 12 pero hoy quería enseñaros a topo porque realmente es increíble y me ha parecido una auténtica pasada de hecho que de hecho que cojones voy a hacer un combate voy a hacer un combate con con topo para que lo veáis voy a hacer un combate con todo para que lo veáis quiero ver si ese combo de la de la de la segunda elección de topo es que picuján tiene unas habilidades hipertornado disparo ardiente como de ondas de energía carga máxima masacusempo destello mira voy a enseñaros aquí a picuján voy a enseñaros lo aquí y haré un combate con de picuján os lo voy a enseñar un poco de forma un poco rara pero haré un combate en vez de enseñaros la showcase de picuján haré un combate de picuján contra janemba la venganza de picuón la venganza de picuón creo que puede ser brutal vale yo quiero ver vale tranquilo 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 vale tengo súper armadura perfecto quiero ver si puedo acabar el combate sólo para o si no sólo llega a pararlo reviento si no sólo llega a pararlo reviento si no sólo llega a pararlo reviento gente si no decirme que no si no se lo llega a pararlo mato lo asesino pues bueno chicos espero que os haya gustado este dlc número 12 volveremos mañana con la historia mañana quiero jugar la historia con todos ustedes quiero enseñaros la historia quiero que la veáis porque realmente me parece increíble y nada chicos gracias por haber estado aquí no olvidéis daros darme like más grande que haya seguirme en en twitch y nos vemos mañana con mucho más contenido de dragon ball activar la campanita porque se vienen nuevas cositas y nada chicos a continuar y a disfrutar de este gran dlc gracias chao y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!